Es la hora del entrenamiento para Fátima. De madre española y padre marroquí, esta joven residente en Madrid se siente identificada con los valores de un particular equipo, los dragones de lavapiés. No olvida el compañerismo que vivió en su primer momento importante junto a sus compañeras. Eran los últimos minutos y me pasó el balón Jennifer y yo lo metí por la escuadra y ya la portera se tiró al suelo y ya empezaron a cogerme en brazos, a animarme y diciendo Fátima, Fátima, de todo. Con jugadores de más de medio centenar de nacionalidades en todas las categorías y la integración como uno de los principales objetivos, la labor de este equipo ha sido reconocida por la UEFA y una marca deportiva. Gracias a este anuncio en el que el equipo es protagonista ha logrado equipaciones y fondos para sacar adelante un proyecto de arte urbano. El fútbol lo entendemos como expresión, también entendemos que hay otras formas de expresión para los chicos y chicas que les pueden ayudar a transformar sus vidas y a transformar también la comunidad. En total el club está formado por más de una veintena de equipos. Hace ocho años que los dragones de Lavapiés comenzaron su andadura. Ahora más de 300 jugadores y jugadoras de diferentes edades forman parte del club. Además de la parcela deportiva en la que fomentan valores como la igualdad o el desarrollo sostenible, la entidad lleva a cabo una importante labor social en uno de los barrios de mayor diversidad cultural de Madrid. En este local se llevan a cabo clases de inglés y de apoyo para los niños con más dificultades. Pablo es entrenador del club y también enseña a los más pequeños habilidades para hablar entre ellos. Intentamos que a través de la comunicación ellos puedan desarrollar características de resiliencia, características de tolerancia, características de solidaridad, de trabajo en equipo, entre otras que son las más visibles. También hay tolerancia al fracaso, son muy tolerantes, un niño adolescente. Durante los momentos más duros de la pandemia, los dragones de Lavapiés entregaron comida a las familias más desfavorecidas y cuidaron de la salud mental de los jóvenes. En Madrid, Carlos Marlaska, para Euronews.